Mi cara, la primera vez que intenté ponerme esto, ¿por qué lo hice? por favor, pasenme mis redes sanitarias, la odio, esto duele horrible, ¿por qué? ¿Por qué invento tanto y gasto mi dinero en esto? ¿por qué? Hola, hola chicos, bienvenido a otro video más de mi canal En el título del video vamos a hablar de la Copa Menstrual En este caso voy a hablar de la Eureka Copa, que obviamente no me están patrocinando ni nada, pero fue la que yo compré Porque vi un montón de videos y era como que la que creía que se iba a adaptar mejor a mí Me decidí a usar Copa Menstrual porque hablábamos maravillas de ella y yo dije, o sea, tengo que probarla, a juro Porque saben que las mujeres cuando estamos menstruando, son grados, dolor, mal olor, o sea, todo unido Y yo dije, bueno, no, fui hablando tan maravillas de esta copa, vamos a probarla Entonces nada, como les estaba a decir, la que yo compré es esta, Eureka Copa Nada, diciendo principalmente que como aquí lo dice en el envase es silicona médica 100% O sea, es antialérgica, se supone que no te debería provocar ninguna reacción Nada, vino a esta cajita, que es con un cilindro, aquí hay unas instrucciones y mi motor Bien, ahora, luego de esta cajita, tenía en este saquito, que es donde yo la guardo Después que la uso y que la lavo, la esterilizo, etcétera Bueno, para empezar, tenía que decir que ya tengo tres meses usando Nada, esta es la copa, la copa mensual A diferencia de otras copas que han visto o que ustedes han usado Creo que lo diferente que tiene de estas, que otras copas son este aquí O sea, es como que el depósito y un pelito para poder jalarlo cuando está dentro del canal Pero la diferencia de esta, de Eureka, hablando que no me están patrocinando nada Yo la compré porque les quise Es que tiene esto, que es para descargar y es muy flexible Es decir, puedes doblarlo así, puedes sacarlo y descargas por aquí La copa es bastante flexible Así por dentro Nada, es bastante flexible Bueno, quiero empezar Para los que nunca han usado una copa menstrual Ya les dije que el material es 100% silicón médico, de material médico Voy a contar mi experiencia realmente porque tampoco es que soy una experta El primer mes que la usé fue horrible O sea, yo casi que quería llorar No quiero gastar mi dinero Me costó 20 euros No quiero porque gastar mi dinero, estuvo lo horrible, bla, bla, bla Se supone que hay varios métodos para introducirla Pero el que yo vi más fácil, pues, fue esto Es que unes con tus dedos, o sea, lo pones así como por la mitad con los otros Te queda así Como algo así Vamos a suponer que esta es la vagina Y tú introduces esto así Cuando está adentro Y ya abre Y esto va a quedar afuera Obviamente que ya saben que por aquí hay un orificio Si queda afuera, vas a sorrir todo Y bueno, ya les dije que esto tiene aquí Una parte que es como una visagra más flexible Para doblar y también introducir esto Se supone que esto queda así En tu vagina ¿Se la ven? Así Y que después que está adentro No molesta nada Y nada Cuando tú realmente recomiendes Sea ocho horas Vaciarla Dependiendo si estás en tu trabajo Porque es un baño público No es muy higiénico Que digamos Al menos que tengas un potecito de agua Y te laves Después de descargar Pero básicamente lo que hago es Jalo esto Siempre lo he hecho Cuando en mi casa También lo he hecho fuera Descargo O sea sale la sangre Vuelvo a meter Y nada Me lavo las manos Y ya sigo la vida Como si nada Cuando me la quiero retirar completamente Si lo hago cuando me duche O por la mañana O por la noche Y para retirar Básicamente esto está así Tú jalas este pelito Y vas a pujar Como si hicieras caca Las que han tenido Yo realmente no tenía Pero he atendido cuarto Y me he mandado a pujar Como si fuera a evacuar Y esa presión También vas a jalar por aquí Vas a sentir un plan Y se sale Obviamente es un poco aparatoso Pero estás en la ducha Te bañas Limpias lo que ha salido Y ya está Eso es básicamente Cómo funciona una copa menstrual Las que no tienen esta descarga Yo siento que son un poco más incómoda Porque no tienes esa opción de descargar La tienes que sacar entera Lavarla O sea yo siento que es más incómoda Porque si estás afuera o en el trabajo Cómo te la vas a sacar toda O sea normalmente no tienes un lavamanos Al lado del inodoro Tienes que salir a abrirla porque me parece que es súper incómoda Y dependiendo de tu flujo menstrual Vas a saber de cuánto tiempo tienes que durar con ella Porque por ejemplo Yo puedo durar 12 horas con la copa sin sacarla Y yo no lleno esto Hay gente que menstrua mucho más Y tiene que descargarla antes Pero bueno nada Yo siento que esta Como le digo yo Este pipe Es lo máximo porque te ayuda a descargar Sin sacar esto Que ahora luego de 3 meses Siento que estoy un poco más práctica Pero como les decía al principio Inicialmente para yo meterme en esto La vagina fue Yo quería llorar O sea yo decía Esto es incomodísimo También sentía Que esta copa Hay unas que vienen por talla Que si talla S Si eres milípara Que nunca has tenido hijos Y tal Por parto vaginal Y luego hay M y L Si ya has tenido más de tantos hijos Yo dije Bueno esto no tiene talla Ni talla Y yo siento que sí que era algo Grande para mí Y por eso sentía que Esa me dolía demasiado Cuando la intentaba meter Y bueno No sabía Estaba toda Boba ahí Que no sabía Cómo meterla Me dolía muchísimo O sea La La primera vez que la usé O sea la primera menstruación Las veces que tenía que Sacarla Y introducirla otra vez Yo Estuve a punto de decir No nada Voy a bajar a comprar Mi toalla sanitaria Desde siempre Y ya está Pero bueno nada Dije son 20 euros Inténtalo Menos mal que lo intenté Porque ya luego Ahora Después de 3 meses De 3 menstruaciones No me arrepiento En absolutamente nada Hay una ventaja Súper ecológica Olvídate de las compresas Toda sanitaria Mode Como le digas En tu país Que es una contaminación Bárbara O sea Eso es Plástico con algodón Lleno de sangre Que desechan Y Tú no sabes ni dónde Va a parar eso Pero es súper contaminante Con esto no Con esto es O sea Cada vez que tú menstruas Tienes esto Lo lavas Lo hiervas para desinfectar Lo secas Y tienes tu bolsita Para guardarlo Y ya está O sea Vas a tener esto Forever Vas a Va a ser Que Deja el brazo Para siempre No tienes que estar comprando No tienes que Ay no Bajo el periodo No tengo toallas Voy a comprar No Agarra Busca su copa Y ya Lo máximo Es una de las ventajas Lo otro Es que Cuando Ves esto Te das cuenta Que no menstruas Tanta Como lo hagas En una Tierra sanitaria Yo antes Que así Que podía Ponerme En dos Tierra sanitaria Y me manchaba Con esto Es como que Ah Esto es lo que He menstruado Realmente La cantidad De sangre Y uno Bota la menstruación No llenas Hasta arriba En esta copa En ocho horas No lo haces Entonces Te das fuerza Te conoces Más Y dices Bueno Tú te menstruas Tanto Como lo ve Una empresa sanitaria Cabe destacar Que obviamente En procesos patológicos Como un Fibroma Etcétera El tipo de sombra Va a ser diferente Y ya en ese caso Esto no sé Si sería recomendado Porque Bueno Incluso sí Pero tendría que vaciarlo Más seguido Bueno Lo otro Es que Si es verano O si tuve La ganagra La playa La prisión Lo que sea Teniendo esto Es como que No te olvides Del periodo Usted tiene su copa ahí Que es como un tapón Literal Que tiene Nada Ni nada De poder hacer Sangrar Ni manchar Ni nada Si está bien fuerte No te va a manchar La chulita Ni nada Mi primer mes Me ponía la copa Y me ponía Como Una toalla De esas diarias Abajo Por si Porque yo dije No vaya a ser Que esté por ahí Entonces Me derrame Y Tengo solo la copa Y no tengo ninguna toalla Resulta que Nada Cuando aprende a ponerla bien Perdón Se lo sangra O sea Fue todo como que Perfecto Bueno Básicamente eso Cuando aprendes A colocar la copa No sientes Absolutamente nada Te puedes bañar A la piscina En la playa En el que Donde te da la gana Como sea Obviamente Después llegas a tu casa La sacas La lavas Te aseas Y la vuelvas a introducir Y ya está Pero yo siento que Esto Desde que yo la uso Me ha cambiado la vida Como les dije Pruébenla Quizás Yo recomiendo esto Por lo de descargar Y tal Es mejor Pero si en su país O algo Consiguen La que Simplemente esto Que no es para descargar Pruébenla Compren una barata Porque hay unas Que son mucho más baratas De hecho El mercado Una que es un mercado Aquí en España Que es bastante económico Sacó su propia línea De copas menstruales Y creo que cuesta Como 5 euros 4 euros Algo así Nada Y con eso Ven qué tal Cómo la ponen Si te sienten cómodas Pueden hacerlo O sea Pueden gastar tanto dinero Otra cosa Otros truquitos Que le doy Inicialmente Se supone que yo Después de bañarme Sin secarme Ni nada Mojaba la copa Y trataba de introducirla Pero yo sentía Que igual Era como muy O sea Esto es blando Pero Al pasar La mucosa vaginal Por aquí Sentías así Como que bueno Esto no es nada No es muy delicada Que ahí vamos Entonces Nada Yo agarro lubricante Mojaba la copa Con el lubricante Eso sí Lo regaba Y tal cual Introducí así Y abrí Y bueno Es un truquito Que les doy Yo Lo pongo Sentada En la coseta En el limón Ahora En el vácar Como le digan Me siento allí Realmente Me lo pongo por detrás Por el pompe O sea Hace atrás Desde atrás Hace atrás Es como la mejor Es como la mejor forma Yo siento que así es mejor Por la forma que tiene el útero ¿Sabes? Para poder entrar al canal vaginal De esa forma Pero bueno Nada Yo quería presentarles la copa Invitarlas a que la usen Coméntenme si la usan En qué tal Y qué marca Porque quisiera también probar otra marca Quizás algo un poco más Más pequeño Pero bueno Con esto Soy bastante contenta Y nada Que me escriban aquí Si usan una copa O si les gusta O les da curiosidad Intentar probarla De verdad Que no se van a arrepentir Inicialmente Puede ser como un poco traumático Pero luego que aprendan a usarla Será dolor Lo máximo Lo máximo Lo máximo En serio Así que Vayan y búsenla Esta marca Por supuesto que no me ha patrocinado nada Pero yo la recomiendo Porque Creo que es la única Hasta ahora Aquí en el mercado En España Que tiene Esto para Para evacuar La menstruación Que se aquí arriba Y de esa manera Tienes Puedes Mejor dicho Evitar Sacarla cada rato Y bueno Nada chicos Invitarlos a suscribirse A mi canal Por supuesto Que es gratis No les cobren Por suscribirte Y así Cuando subo videos Pues les llega Las notificaciones De que hay videíto nuevo Nada Un besito